Altos y bajos tuvo la performance de los equipos puertovarinos en los partidos de la Liga de Básquet Saesa, disputados durante este fin de semana largo. Por una parte, el equipo adulto del Colegio Alemán perdió como local ante el Club Deportivo Valdivia, cayendo por 79-87, mientras que como visita y entierra chilotas, el Club Social y Deportivo Puerto Varas debió aplicarse al máximo para superar a Ancud, en un apretado partido que también se reflejó en el estrecho marcador final de 70-74. Trabajamos toda la semana para este partido porque era importante para nosotros y no pudimos quedar con él. Yo creo que ocupamos posesiones más largas buscando en realidad el juego exterior que Ancud ya se ha quedado en su sombre alto. Aprovechando nuestra envergadura en ese momento, sacamos diferencias. Entregamos todo, jugamos un buen juego a pesar de que nos tocó perder y eso es lo que realmente a nosotros nos deja tranquilos, que más allá de que nosotros tocimos el resultado, la entrega, la garra, el corazón y las ganas de ganar fueron muy buenas. La alegría de los lacustres, sin embargo, no duró mucho ya que en tierras valdivianas, y por un partido pendiente de la séptima fecha, Puerto Varas cayó este lunes ante Valdivia por 77-73, permitiendo a los del calle-calle igualar en la tabla de posiciones y meterse entre los cuatro primeros del torneo. Finalmente, y también en tierras valdivianas, un buen resultado para el Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt, que tras un intenso y disputado partido, se quedó con la victoria como visita ante las ánimas por 76-79.